Aldea de los Millonarios. No hay ningún camino a través de las montañas y aún así se construyeron 20 mansiones en esa aldea. Esta zona se encuentra 80 kilómetros al norte de Morio y no se comunica con la ciudad. ¿Qué opina de eso, maestro? Muy buenos días, mi nombre es Ikyu. Mi trabajo es llevar a los visitantes por la puerta principal. No te preocupes, solo no hagas gestos y ruidos que puedan ser considerados ofensivos. Creo que nos observan. ¿Cierto? Lo lamento mucho, vuelven otro día. Pero, ¿qué demonios? ¡Imposible! ¿De dónde saliste y qué estás buscando? El dueño les da una nueva oportunidad para poder mostrar sus modales. Eres increíblemente molesto. Tienes una sola oportunidad para sobrevivir. ¡Maldito! ¿Quién demonios eres? ¡Hegustor! ¡Hegustor! ¡Gracias! ¡Hegustor!